Hoy estoy cumpliendo año Modo de saca, todo va a empacar Una vez al año no hace daño Rompe la dieta, suelta el drop Que hoy vine aquí, que me partan la torta 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 Happy birthday to me Hoy es mi cumpleaño Marigua y Bacardi El día más duro del año Dos bolas de ice cream Ponle la chantilly Un papi pasta, mami Tómete este chop sweet Happy birthday to me, floss, pase colibrí La, 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 la Tengo Taylor Swift, traje un buen apetito y tráeme otro daiquiri Hoy estoy cumpliendo año Modo de saca, todo va a empacar Una vez al año no hace daño Rompe la dieta, suelta el drop Que hoy vine aquí, que, 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 que me partan la torta 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 Quiero ver, que, 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 que me partan la torta ¿Quién me impacta la tuta?